La Belleza de No Pensar El Boyer de la Poesía Como saben todos ustedes, nuestros queridos y queridas fans de La Belleza de No Pensar Esta consta de distintos espacios, que llamamos cápsulas, por lo pequeñas que son, que se acoplan en el programa, pero que son individuales La Belleza de No Pensar está ciertamente dedicada a la poesía, en el amplio sentido No solamente a registrar lecturas de poesía, sino al acto poético mismo, a conversaciones entre poetas En fin, una serie de cosas que están apenas en una etapa inicial y que después van a ir agarrando más fuerza con el tiempo Hasta el momento lo que hemos privilegiado ha sido justamente el Boyer de la Poesía Que se encarga de registrar subrepticiamente, fisgoneando, lecturas de poesía, presentaciones de libros de poesía Y eso está a cargo de mí Soy yo el que realiza el Boyer de la Poesía Voy a grabar, en fin, y me doy el trabajo de hacer todo eso porque para mí es un acto poético más De hecho yo lo visualizo como una parte de mi propia obra poética Y he hablado por ahí de ella, del Boyer de la Poesía, como una forma de reescritura Es decir, el registrar la poesía y el ponerla en internet a disposición de una cantidad de personas Que uno no se imaginaría que ven los videos y que lleguen a países insólitos A veces hay cosas como China, aparecen así, linkeados los videos Así como, qué sé yo, hay quienes escriben en el aire o les gusta escribir en las montañas Yo escribo en el Cid del Espacio y mi lápiz, digamos, son todos los poetas que registro el Boyer de la Poesía Y el Boyer de la Poesía es la voz de esos poetas también Entonces, sin haber un acto de reescribirlos, es una reescritura en el sentido, digamos, total De tomar esas palabras y ponerlas en otro ámbito Justamente aquí en lo que consiste el gesto poético Tomar las coherencias experienciales de un ámbito, de un dominio y transportarlas a otro Bueno, y hasta el momento llevamos realmente muchas ya lecturas Estamos a punto de cumplir dos años Deben ser 400 videos, o quizás un poco más de 450 De todos los que están dedicados solamente al Boyer de la Poesía Y vamos a seguir, por supuesto Quiero dejar constancia aquí que yo creo que no es ni siquiera el 40% de todas las lecturas que se realizan Yo, por supuesto, no puedo asistir a todas Soy un individuo solitario Y es maravilloso encontrarse con la fecundidad de la poesía chilena de hoy Que se realiza aquí en Santiago Que es la otra limitación que tengo Es decir, esto lo hago absolutamente por amor al arte No tengo recursos ni para ir a todas partes que tengo que trabajar Ni para ir a regiones, digamos Entonces quisiera aprovechar de invitar a todos A que se den cuenta de que el acto poético fundamental de la belleza de no pensar Y del Boyer de la Poesía es evocar en todos los interesados en la poesía El gusto por registrar Es decir, es tan fácil, hoy en día lo tenemos a la mano Bastaría con que en distintas regiones las personas que vayan a las lecturas graben con sus celulares En fin, no importa la calidad del registro La belleza de no pensar juega con la tosquedad Con lo rudimentario de los elementos, digamos Y esa es la idea Que pudiésemos hacer una red de esto Si está viva, vivísima la poesía Y está siendo escuchada y vista Así que, bueno, comentar eso Y simplemente Decir también que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones En pro de esta red audiovisual de la poesía en Chile Gracias Bueno, quería agregar un par de cosas importantes que se me olvidaron Que hay que decir Por una parte, el criterio de selección para publicar las lecturas y los poetas que leen en la belleza de no pensar Es absolutamente operacional Es decir, no hay un criterio formal Si yo puedo ir y grabar una lectura La voy a subir Y voy a poner en ella a todas las personas que lean Esta potencia de los videos en internet De subir todo lo que uno pueda subir Es justamente lo que permite hacer esto de la meta-antología El voyer de la poesía es una meta-antología en el sentido de que No estamos buscando seleccionar nada Resulta seleccionado por una cuestión operacional en el sentido de que No tengo la capacidad pues de recoger todos los eventos que hay, ¿cierto? Pero si puedo estar allí Voy y los grabo Entonces quería poner esto al centro Porque es una cuestión notable que nos permite hoy en día la red En particular YouTube, ¿cierto? Y bueno, no estamos en contra para nada de las antologías, digamos Pero esto nos permite ir más allá Y soltar el poder del editor en un sentido explícito Sabemos que nunca va a ser representativa Pero el tema no es ese Sino de que podamos navegar en una deriva más allá de los criterios formales Y esto es parte de ese acto poético fundamental Por otro lado decir que Bueno, el que aparezcan los videos en internet Y que se masifique los links en distintas páginas y buscadores Permite dar a conocer a los diferentes poetas Las diferentes poetas Pero también ha permitido algo que fue inesperado en un comienzo Que les sirva a los poetas mismos para ponerlos en su blog En sus distintas páginas web Y los invitamos a que lo hagan A que aprovechen La idea es que esto se difunda, se masifique No hay ninguna clase de lucro con esto Es absolutamente libre en este sentido Y esperamos que así sea Por lo demás De pronto esto se va a acabar Si es como hacer un mandala De arena Se crea todo un trabajo enorme Son horas y horas de editar Grabar y subir videos Pero estoy perfectamente consciente De que en algún momento Youtube va a decir Ya, se acabó No puede subir más videos O de pronto se acabó Youtube Y los baja todos Se botan Que se yo Entonces El acto poético también está ahí En eso En que es efímero No puede durar para siempre Por supuesto Eso Un saludo amigos Una última cosa Que también es fundamental La inspiración del voyer de la poesía Es que sea transgeneracional Y así lo hemos intentado En la medida de nuestras posibilidades Hay poetas que son jóvenes Y otros que son mayores Por supuesto Abundan más los jóvenes Porque inevitablemente Están haciendo más lecturas Pero no se busca tener aquí Un registro de poesía joven En absoluto Y eso para nosotros es fundamental En tiempos en que Las divisiones Las peleas transgeneracionales Todos esos prejuicios Abundan Queremos evocar E invitar también A la unidad